Te costará mucho salir de este gran lugar Ahora quieres luchar contra la propia tinta Cuéntate prisa Y la maldición te consumirá No ve más a lo que sale del suelo Tu vida es tu juego, solo un sacrificio No le tengas miedo a la tinta que inunda todo el edificio El demonio de la tinta de otra dimensión Solo quiere acabar con su creador Acércate a la máquina Acércate a la máquina Así podremos ver tu final Recuerda que así estaré En cada ritmo siempre Pienzas que abajo Recuerda que así estaré Y te ha gustado En cada ritmo siempre No es tu descanso Y la tinta de otra dimensión No es tu descanso No es tu descanso Deja que si acaso consienta la lluvia Por su muerto que un asamador Al principio Joey instaló esta extraña máquina de tinta sobre nuestras cabezas Ni siquiera podíamos salir del despacho porque estaba todo inundado de tinta La solución de Joey, una bomba de drenaje Ahora la tengo justo en mi oficina, gracias Joey, justo lo que necesitaba, más distracción La tinta cae a tus pies, es que no lo ves No sé por qué la sombra, pero no importa, porque sé que pronto morirás Los humanos son malvados, nos abandonaron Podrían entrar por la puerta, en esta que no sé hace años permanece abierto Esa máquina de tinta nos ayuda a hablar Quiero encontrarle y verlos hoyo azar Senta, cárcate a la doctrina Cuéntate, sin poder ver tu final Recuerda que sin saber Un carrito que pronto está quedando Recuerda que sin saber tôm, etión Cambiando ahora por estos de espacia Lmenuete a nuestra maldición Quiero escuchar quejidos de dolor Lmenuete a nuestra maldición ¿Todavía sigues con esa cara? Era una broma. O bueno, tal vez te lo fuese. ¿Quién sabe?